muy buenas tardes muy buenos días noches sea la hora que sea el día que sea amigos bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión vamos a realizar un unboxing vamos a realizar el unboxing del pequeño bebé del famosísimo receptor ats 20 plus un muy buen receptor ya que tiene la banda larga onda media onda corta y claro la fm comercial una muy famosa radio muy conocida que se encuentra se vende por los principales por las principales páginas chinas y como les digo la adquirí por lo que es aliexpress 46 46 dólares hasta aquí hasta méxico vamos a realizar lo que es el unboxing amigos vamos a darle con él con el corta uña vamos a dar y vamos a abrirlo amigos para saber lo que es su su contenido ok y aquí está amigos bastante muy bien empaquetado muy bien empaquetado y vamos a ver qué es lo que contiene tiene su pequeña antena telescópica una antena telescópica es unos 40 centímetros con su conector bnc podemos ver podemos ver lo que es su cable un cable usb este cable es tipo c este cable es tipo c y lo más importante amigo es el receptor lo normal era como si fuéramos niños que compramos un comprábamos un juguete una chacharita y romper todo verdad casi queríamos romper todo hasta con los dientes con tal de sacar el aparato el aparato el aparato el juguete no nos importaba que tú tumbáramos algo y pues vamos lo estamos volviendo a a revivir aquí tenemos el pequeño receptor amigos y viene muy bien muy bien protegido porque algunas personas les ha llegado con el la perillita rota la perillita rota o sea que lo los chinos siempre tienen esa forma al menos a mí esos chinos tienen una forma muy muy buena de de hacer sus embalajes de ahí aprende uno para unas posibles envíos ok aquí podemos ver amigos espero que se alcance a apreciar algo aquí podemos ver lo que contiene las bandas aquí podemos ver amigos la entrada tiene una entrada usb es para hacerle actualizaciones por la computadora aquí el cargador aquí la encender y apagar aquí para lo que es seleccionar la ya sea FM comercial AM y su antena vamos a ver si nos lo mandan con carga si no lo cargamos y hacemos la prueba enseguida amigos ahí podemos ver que enciende amigos está iniciando aquí está funcionando amigos voy a poner la antena porque no quiero probarlo así voy a cargarlo un poco y voy a poner la antena amigos y ahorita les hago lo que es la prueba de este de este bonito radio curioso este bebé así que más ancho que un radio de mano que un Waufen verdad pero pues de bolsillo queda muy bien amigos para el viaje por si queremos salir al campo escuchar algo lo que me interesa más es escuchar la onda corta me interesa más escuchar la onda corta amigos y vamos a ver si también si le fabricamos un ya una basecita para que quede medio inclinado y pero vamos a a cargarlo amigos y vamos a hacer una prueba ok ok ¡Suscríbete! 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 Esto es lo que es uno, podemos botar otro muchacho donde ya le dijeron que está volviendo ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!